Los espectáculos antes que nadie en Sale el Sol 10 de la mañana con 4 minutos. Ana María, arráncate amiga. Con una super exclusiva de Sale el Sol, que quiero que pongan atención. Gracias a Adrián Cue por habernos recibido en exclusiva en su casa. Está viviendo una pesadilla debido a una mala cirugía. Hoy corre el riesgo de quedarse sin nariz, así como lo oyen. Nos comparte qué está sucediendo y un abrazo cariñoso, Adrián. Aunque tiene más de una década desde que se hizo una intervención en la nariz, el conductor Adrián Cue está atravesando uno de los momentos más complicados de salud en su vida. Hace más o menos 15 años me operaron, primero por una cuestión funcional. Cornete, tabique desviado y esas cosas. Y ya sabes que cuando uno es joven y te dicen, te doy una arregladita, uno dice, pues ya estoy ahí, dame una arregladita. Y desafortunadamente fue una muy mala cirugía. El doctor tratando de resolver el problema con la cirugía, me puso unos rellenos de un biopolímero que se llama metatril-metatrilacto. Y resulta que es un biopolímero que lo que hace es que se va comiendo el tejido. Y entonces, conforme va comiéndose el tejido, pues va generando necroxis en el lugar en donde está. Adrián detalló que en el último año comenzó a vivir una experiencia que le hizo pensar lo peor. Primero, todo el tiempo tenía la punta roja. Después el rojo se empezó a poner morado. Después empecé a perder sensibilidad. O sea, yo ya no tenía sensibilidad en toda la punta de la nariz. Y después se empezó a descarapelar. Acudí con un par de médicos para que me checaran. Y me dijeron, pues sí, si es muy peligroso lo que tienes, pero pues es más peligroso que te lo quite. Entonces yo no me arriesgo y pues con la pena yo no lo puedo hacer. Acudí con un doctor que es especialista en narices, que es un gran cirujano. Me dijo, es una cirugía muy complicada. Tiene muchos riesgos, pero vamos a tratar de protegerlo de la mejor manera. La cirugía como tal se hizo en diciembre. Me retiraron todo el polímero. Tuvieron que reconstruir completamente la nariz con cartílago que extrajeron de mi cuerpo. Al quitarle el polímero, mi nariz está, o sea, no existía nariz. O sea, ya no había nada, nada en lo absoluto. Entonces él tuvo que reconstruir por completo la nariz. Y son miles de piezas de cartílago que están todas suturadas. A pesar de que la operación fue todo un éxito, el conductor nunca imaginó que lo peor estaba por venir. En el transcurso de la recuperación tuve una baja de defensas que hizo que una bacteria, como las bacterias que tenemos en todo el cuerpo y que todos tenemos, atacara la herida y que hiciera que se complicara la recuperación de la operación. Y entonces eso generó que los cartílagos que estaban de la cirugía, que estaban bien, empezaran a generar un rechazo en mi cuerpo. Y entonces se generó una infección, empezó supuración, expulsé un par de los cartílagos. Sí, de hecho tengo de este lado, se hizo un orificio y tal cual salieron los cartílagos. Además de utilizar parches en la nariz para mantener la piel lo más pegada posible que se pueda en la nariz, Adrián dejó en pausa proyectos de televisión, teatro y música, pues su prioridad es recuperar al 100% su salud. Estoy yendo a cámaras hiperbáricas, me están dando, estoy canalizado, tengo un catéter en el brazo, que son antibióticos de alto espectro. Se mandó a hacer una prueba de la supuración, de la secreción, para saber exactamente cuál es la bacteria que estaba atacando. Primero lo que tenemos que hacer es controlar la infección. Pasaron por mi cabeza muchas cosas, creo que me apaniqué muchísimo, muchísimo, porque empiezas a ver que se sale un cartílago y luego otro, y entonces no sabes en qué momento se va a salir todo y te vas a quedar sin nariz. Stephanie Contreras se recuerda que solo aquí sale el sol. Ay, qué feo, ¿no? Pobre muchacho, yo no tengo el gusto de conocerlo, pero qué tremendo. Ya hemos venido ahora, en estos últimos años, escuchando los biopolímeros, pero yo te aseguro que hace 10 años que a él le pusieron, oye, te vamos a levantar la nariz para que se vea más respingadita y más bonita y más... Ah, sí, pues hazle, órale, va. Pero casi... Y los problemas llegaron... O sea, se quedó sin nariz el chavo. Sí, sí, porque este polímero se mezcla con el cartílago y se lo fue carcomiendo y además va matando el tejido. Entonces, esto está muy riesgoso y pues hay que checarse, los que en épocas pasadas se hayan hecho algo, antes de que salte el problema, váyanse a checar y digan, yo me inyecté esto, por favor, revíseme, a ver si hay manera de prevenirlo, porque a él se le ha ido complicando. Yo creo que no hay... Digo, no lo sé, no soy doctor, no soy cirujano, es una opinión nada más, nada más, no me hagan caso, pero creo que es muy complicado. Ay, pues abrazos, Adrián Cuec, tú tómate tu tiempo, es lo más importante, tu salud, después vendrá el trabajo, pero pues tan guapo que eres y estás atravesando por una prueba dura, pero saldrá adelante. Fíjate que sí y no, porque decimos, tú tómate tu tiempo, después vendrá el trabajo. Yo me quedo ahorita sin trabajo, una semana, y estoy viéndome las negras. No, ya sé, pero si tu vida está en peligro, después no va a haber ni vida ni trabajo. Sí, o sea, la razón la tienes tú. Sí, ok. La razón la tienes tú, pero ¿qué hago? O sea, ¿qué hago? Porque yo tengo que trabajar. No, 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 pues claro, tienes que mantener a tu familia, lo entendemos, ¿no? Así vaya con ojo gacho y sin nariz, yo voy a trabajar. No importa. Pero luego tu cuerpo te puede decir ya no más. Sí, pero no puedo decir, deja de trabajar, no sean los compromisos que tenga. Claro, eso es cierto, pero bueno, qué difícil.